No, es que no me lo van a creer. A mí las redes sociales me van a enfermar. Miren esto. Esto lo vi por internet, lo vi en YouTube, me lo encontré también en TikTok, lo he visto por todos lados y dije, lo voy a comprar. He comprado facelift stickers, o sea, unos stickers, mírenlos aquí, que se ponen con estos elásticos, estos hilos elásticos, y supuestamente cuando tú te lo pones, te hace un facelift, o sea, te hace esto. Mírenme. ¿Les gusta? Ahora mírenme. Vamos a ver si realmente funciona, porque yo nunca he usado esto, miren, miren todo lo que trae, yo no sé para qué trae tantas cosas. Esto no entiendo la cantidad de bolas que tiene, porque yo me imagino que esto, que va aquí atrás y que el pelo lo cubre, o sea, va por debajo del pelo, el pelo lo cubre, pero esto, según he visto por los videos de YouTube, funciona de la siguiente manera. Enganchas en el huequito, así, y te pegas donde vayas a jalar, que ahora vamos a hablar de los detalles de dónde vamos a ponerlo. Este sobrante va aquí atrás y después, con el otro, lo pones aquí y enganchas en el huequito y alas según la cantidad que quieras. Pero imagínate tú, que por ejemplo, yo enganche aquí y me quedan todas estas bolitas paradas así en el pelo, no sé. Lo vamos a averiguar, ustedes y yo, es la primera vez, esto nunca lo he hecho, que lo voy a hacer. Lo vi por internet y me dio muchísima curiosidad. Tiene unos huequitos súper chiquiticos que yo no pude ponerle, pues, el elástico directamente. Entonces, cogí una tijerita, pero creo que acabo de romper el primero. Ay, no lo puedo creer. Sí, voy a necesitar algo más punzante. Esta tijera como que no me va a servir. Déjenme buscar otra tijera. Esta tijera no sé. Ok, vamos a intentar. Esta tijera tiene más punta. Entonces, vamos a pensar de que ahora sí. Es como que es muy duro. Lo logré. ¡Wow! Lo logré. ¿Ahí ven el huequito? Ahí tenemos el huequito. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro sticker. Vamos para allá. Este ya lo tengo medio roto porque fue el primero que intenté abrir. Vamos a ver si no se rompe completo, si no tenemos más porque trae varios. Pero deberían hacer un método más fácil. Bueno, este está casi roto. Si se rompe completamente, cogemos otro. Ok, ¿cómo funciona? Ponemos, según vi, por YouTube y le ponemos... ¡Ay, qué difícil esto! De así... Le pasamos por el huequito. Alamos para que esto sea... ¡Uy! Un enganche. Ahí está. Ahí tenemos el primero. Esto va aquí. Así. Así. Quedaría así. Ok, vamos a preparar primero los dos. ¡Ay! Yo lo puse al revés. ¿Cómo yo sé si esto...? ¡Ay! Yo lo puse... ¡Ay! Lo puse al revés. ¿Y ahora? Nada. Y maravilla. ¿Qué tal? Ah, ok. Porque tiene que quedar... A ver. Tiene que quedar la peguetica. ¿Cuál es el lado que pegue? ¿Alguien me puede explicar? Por este lado no es. Debe ser por este lado. Ah, es por este lado. Entonces, como va a ser así, debe introducirse al revés. Ahora sí. Le quitamos el papelito y lo ponemos... O sea, queremos levantar la ceja. Vamos allá. ¡Ay, Dios mío! Si esto no me sale. Claro, yo imagino que tenga que ser bien atrás porque no se puede ver mucho. ¡Guau! Se rompió. ¡Ay! Mis pelos. Me hizo una depilación. Miren mis pelos. Bueno, lo primero que tengo que decirle es que realmente esto no sirve. Porque si se ha roto, no va a alar. O sea, no ala. Esto no sirve. O sea, voy a gastar todas estas cosas por gusto. ¿Estás listo en serio? ¡Ay, Dios bendito! Entonces, ¿cómo hago? Es que tengo que tener cuidado de no romper el nailito. Ok. Lo abrimos con cuidado. ¿Cuál es el área de la pega? Vamos a asegurarnos. A ver. ¡Ay, qué difícil, ¿no? Y esto hacerlo todos los días es como... Yo lo hago un día, pero yo no hago esto ni loca todos los días. Prefiero ir y operarme y ya está. Digo yo. Ok. Ya logramos el primer paso. Quitamos la pega. El área que quiero levantar es de mi cejita. Ahí vamos. ¡Guau! ¿Bien? Vamos bien. Esto va por debajo del pelo. Así. Pero vamos primero. Vamos a preparar el otro. ¡Tototó! ¡Totototó! Ok, vamos a abrir una nueva porque tengo el presentimiento que el otro estaba medio roto también. Miramos dónde abre. Abre por... Abre por aquí. Entonces el huequito abre por aquí y vamos a tomar uno pequeñito que va a ser el enganche. Este es el que va a enganchar con el otro lado. Lo intentamos pasar por el mini huequito que le hice para que no se rompiera. Yo lo que creo es que esto es como usar una faja en la cara. La gente que usa faja al final se estira, se recoge y no es de verdad. Pues esto es lo mismo. Te retiras aquí hacia atrás, pero que no es de verdad. Ay, ¿cómo hacemos esto? ¿Por qué este lado? Tiene que quedar parejo. O sea, tiene que quedar... Ahí está. Perfecto. ¡Guau! Lo logramos. Ok. Vamos mejorando. Ok. Entonces, ahora viene el segundo que es para aquí. Ok. Este levanto hacia arriba y este levanto aquí. Tomamos otro. Tiene un huequito premarcado como que es ahí donde tú debes abrir. Pero debería ya ser fácil de abrir el huequito. No sé si hay unos mejores y yo compré más barato para probar. Realmente me costó súper barato. Pero bueno, realmente lo hice porque quería mostrarles a ustedes cómo era esto. A mí me da curiosidad y por eso lo compré. Si ya lo vas a usar, definitivamente estás decidida a usarlo. Me imagino que hayan algunos que sean mejores. Un poquito más caros, pero mejores porque esto realmente es un poquito incómodo. Perfecto. Quitamos el protector. Este lo vamos a poner para que dale aquí. Ya lo pusiera aquí. ¡Ay, Dios! ¡Qué trabajo! ¿Para que dale hacia atrás así? Ok. Ok. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Otro huequito más. Igual esto, les recomiendo que si se lo ponen, después que se lo pongan, se sobremaquillen encima de ese lugar. Con un poquito de base para que no se note que tienes puestos como unos stickers transparentes ahí estirándote la cara. Esto hay que disfrazarlo un poquito. Tú sabes, no lo hagan a la locura. El pelo me imagino que sea un elemento principal para cubrirlo, para que nadie note eso. Entonces, aquí. ¡Wow! Ok, ya tenemos puestos los cuatro que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué es lo que les sigue? Bueno, vamos a dividir el pelo. ¡Ay! Esto no pega mucho, ¿eh? Vamos a dividir el pelo por donde va a pasar el hilito. Así. Y lo mismo por el otro ladito. Hacemos un moñito aquí raro. ¡Ay, Dios! Vamos allá. Vamos a pasar... ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Ahora, este me lo tengo que enganchar en el de ahí atrás. ¿Pero cómo hago esto? Esto es muy incómodo para hacérselo uno solo. Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Lo ven? Lo estoy montando. Míralo ahí atrás, míralo ahí atrás. Ya casi. ¡Ay, se me fue! Realmente, esto es para que te lo haga alguien. Esto no te lo puedes hacer tú solo. A no ser que tengas mucha práctica. Es mi primera vez. Soy virgen en esto. ¡Ay! ¡Me estoy jalando los pelos! Dios mío, yo creo que esto no me lo hago. Yo no puedo hacerme esto cada vez que voy a salir. Y creo que lo pasé. ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Soy asiática! ¡Oh, Dios mío! ¿No notan mis cejas? Como que estoy así. Y podía verlo al lado más. O sea, podía ponerlo en otro nivel más apretado todavía. Pero aquí, así está como que natural. Hacemos lo mismo. Dividimos nuevamente el pelito en la otra línea. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a amarrarnos el otro pelito. Y hacemos el mismo trabajo. Lo pasamos. ¡Wow! Esto es maravilloso. Pero se pasa mucho trabajo, ¿no? O es que yo no tengo mucha experiencia. ¡Ay! Se me está despegando de aquí. ¿Tú te imaginas que se me despega en medio de una fiesta? Es un poquito incómodo, pero se puede lograr. ¡Ay! Se me va. Se me va de cuequito. Sinceramente, esto es algo que tienes que hacerte con la ayuda de alguien. A no ser que, lo que les decía ahorita, que ya tú tengas una experiencia, que tienes una costumbre de ponértelo siempre. Y por supuesto, valga la pena porque ya tú tienes agilidad. Es como todo. Hay personas que se ponen extensiones ellas solas y tienen esa habilidad. Y hay otras personas que para ponerse unas extensiones de tej no se las pueden poner solas. O sea, creo que todo es la habilidad. Pero a mí me parece un trabajo complicado. Ok. Vamos a ver. Déjenme un minuto. A mí me parece esto muy incómodo. ¡Wow! Se me está despegando. Ok. Voy a mirar ahora. Miren, claro, estoy más al lado de un lado que el otro. Tengo que hablar más de este lado. Pero definitivamente te estira. Pero miren, a mí, por ejemplo, que con mi modelo de pelo se me abre un poquito aquí. Tengo que tener cuidado. Acuérdense también que yo recomiendo maquillar, maquillar con base el área donde tengas el tej. Aquí casi no se nota, miren. Se nota más abajo, pero porque lo tengo despegado, porque le puse, si se fijan, pelo por debajo. No me lo quité completamente. Pero ya esa es la inexperiencia de que nunca me lo he hecho. Yo me imagino que para las personas que lo hacen constante, la misma práctica te lleva a perfeccionarlo. ¿Qué me parece de esto? Primero, el temor a que se despegue, que no me pueda reír, porque si me ríe lo hablo y se despegue. Segundo, que cuando toco aquí atrás me siento como las bolitas que tenía el hilo tensor. Y cuarto, que en mi caso, que soy de poco pelo, que yo no tengo una abundancia de pelo como otras personas, creo que se me puede, miren aquí, creo que se me puede salir un poquito. Yo creo que ahí se ve, porque yo me lo siento que sale del pelo. Tendría que estar todo el tiempo preocupada, como preocupada para que no se vea. Bueno, ahora no se ve, pero si da el aire, el viento, sopla el viento, inmediatamente se te va a notar. Díganme ustedes qué les parece, qué opinan, ¿se harían ustedes el facelift sticker? O sea, ¿se pondrían ustedes estos stickers para estirar su cara? ¿O se operarían? ¿O se aceptarían tal cual son y no se harían nada? Ni cirugía, ni sticker. Gracias tú. Hello, 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 mi gente hermosa, mi gente bella, ¿qué hacen? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos una vez más a Vive la Vida con Imaraúllo. Tóxica, 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 tóxica. Tóxica, pero segura. Ay, tengo que decirles que tengo un hombro con dolor. Ay, mi hermana, bienvenida, perdón que yo nunca te doy la bienvenida. Ven, que nunca me presenta. Ay. Bueno, les cuento, tengo este brazo, no me había quejado anteriormente porque no lo había movido, pero ahora sí bailando me acordé. Hoy me van a hacer un, ¿cómo se llama eso? Como un emaray. Un emaray. Un emaray, hay maray. Me van a hacer un emaray, hay maray. Porque tengo este hombro dañado. ¿Tú sabes de cuándo viene esto? Te veo incómoda. Es que este cuerpo se ha operado. Desde que yo estaba, viví en Cuba, que hacía trato para niños, la manipulación de títeres que era con el brazo arriba manipulando títeres, siempre me dañó un poquito los hombros porque yo no tenía mucha masa muscular, no tenía un buen entrenamiento y entonces era ahí sobre el tendón. Yo no sé cómo se llama lo que yo tenga ahí. Tendo sinobitis. Tendo sinobitis. Y entonces ahora que estoy entrenando y demás, pues me toco toda esa área ahí y me duele un poquito. ¿Nunca le metiste a tu hermana con esa mano? Niño, si mis manos no sirven para dar. ¿Tu hermana te ha dado a ti o tú le ha dado a tu hermana? No, no nos dimos. ¿Nunca nos bajamos? No, no. De palabras así. Yo me ponía brava, yo, no ella. Yo me ponía brava porque ella me quitaba la ropa. Y yo no me había ni entrenado. ¿Cómo que te quitaba la ropa y te dejaba el cuero? ¿Cómo que te quitaba la ropa? A ver, déjame explicarlo. Mi mamá me compraba la ropa para mi cumpleaños. ¿Tú eras la niña linda? Eh, sí. No, tú sabes que no es así. No digas mentira porque te la juegas a mentir. Pero le compraba a ella y a ti no. No, ella no lo compraba a la ropa para cada una en su cumpleaños. Y por qué hay mal ahí te quería coger la tuya. Ah, pues ella era más flaquita, yo más corpulente. Entonces mi ropa a ella le quedaba apretadita ajustadita. Que eso parecía que se lo habían comprado a ella. No, el problema es que no era eso de ajustadita de nada. Yo era más flaca, más bien me debería quedar ancha. Simplemente era porque su ropa era nueva, la mía era nueva. Yo me ponía la mía, ella se demoraba más. Yo era más de salir, era más grande y ahí yo salía más. Y entonces cuando ella se compraba una ropa, yo decía, ahora me estreno la de ella. Y de esa manera tengo como dos ropas nuevas. Entonces le decía, déjame estrenarme una vez nada más, niña. Pero si es que la ropa se estrena una sola vez. Exacto. Sí, pero ya es como, déjame ponérmela, después la estrenas tú en tu cuerpo. Porque entonces ella me decía, pero déjame estrenarla y después yo te la presto. Y yo decía, no, porque tú eres más que yo, entonces tú la anchas. Y ya cuando me la voy a poner, no me sirve. Pero es mía. Exacto. Y no me prestaba una ropa de ella, por nada. Porque me la ponía ancha. Entonces, por ejemplo, como yo estaba en el mundo del teatro, y yo iba y hacía actuaciones y me presentaba en escena. Entonces yo decía, yo tengo que llevar la ropa nueva. ¿Entienden? Entonces yo, ustedes saben que para todos estos emigrantes que tienen familias aquí en Estados Unidos, cuando el familiar llega a tu país de origen, tú sientes como que, wow, llegó el tío millonario, llegó el primo millonario, llegó la abuela millonaria. Pues a mí me pasaba igual. Mis tíos que vivían en Estados Unidos, yo vivía en Cuba, cuando iban con esas maletas llenas de ropa, de zapatos, y ellos, lógicamente, compartían a partes iguales. Uno para tu hermana, uno para ti, uno para tu otro primo, para tu otra prima. O sea, todos los primos teníamos por igual todas las cosas. Y yo era una cosa, yo no me sentía bien. Pero ¿por qué le traen más a mi primo y a mí? Si ellos no salen. Ellos son niños, le están gastando dinero por gusto en cosas que no funcionan. Dámelas a mí, que yo las muestro. Porque yo tengo alcance. ¿Quién estrenaba la ropa primero que todos los primos? No, yo. Imagínate tú. Actualmente, yo me compro un vestido o una ropa interior, y yo me la pongo aunque sea para dormir. Yo tengo que estrenarme ese día la ropa, porque yo digo, mañana a mí me sucede algo, y lo van a usar. Pero lo van a usar ya usado por mí. Eso mismo dice mi papá de las cosas. Todo lo uso. Yo no espero una ocasión para estrenármelo, pero si yo me lo compro hoy, puedo esperar a mañana para estrenarlo. Yo no. No tiene que ser hoy mismo. Yo, por ejemplo, yo salgo de compra y le digo a mi novio, ¿por qué no vamos a cenar a algún lugar? Y él me dice, ¿ok, tienes alguna idea de algún lugar? No, lo que quiero es ponerme el vestido que me acabo de comprar. Ay, Dios mío. O sea, siempre hago eso. Lo importante no es el lugar. No importa, puedes llevarme a cualquier lugar, pero déjame estrenarme el vestido. Es más dólar como un pato. No importa. No importa, no importa. Siempre me ha pasado. Y también me sucede mucho que cuando ya yo uso mis cosas, que ya yo le he dado utilidad y que ya, bueno, pues, vamos a decir que las he gastado, vaya, por llamarle de alguna manera. Entonces, yo quiero como ser bondadosa y regalárselas a mis seres queridos. Entre ellos mi hermana, mi mejor amiga, whatever. Entonces, yo empiezo a escoger mi hermana, mi mejor amiga. ¿A cuál le regalo? Es que cuando ya le regalo algo, yo siempre, y eso es ley, que todas las personas que me rodean lo saben. Si yo te regalo algo, justamente en ese momento, cógelo, llévalo para tu carro y sácalo de la casa. Porque yo tengo una cuestión de unos, en unos 15, 20 minutos, me entra el arrepentimiento. Y empiezo a decir, ¿por qué se lo voy a regalar si a lo mejor yo lo puedo usar? Me acuerdo. Yo soy así con todo. Con el aparato de echar olor en la casa, que me regaló y me los tuve que llevar para el carro porque me los iba a quitar para atrás en los que habían pasado 15 minutos. Pero yo soy sincera, yo le digo a la gente, mira, yo me voy a arrepentir en unos minutos, llévatelo. Pero además, te lo regalo. No, si te lo pones. Ella también tiene la ley de que si te lo regalas, tienes que probarlo. Al menos conmigo es así. Si no, con todo el mundo. Si no te sirve, no te lo llevas. Exacto. Pero bueno, si no me sirve, ¿para qué no? Está bien. Pero ella te lo hace probar y si te queda muy lindo, dice, pero yo no sé por qué te lo estoy regalando. Yo no sé. Sí, porque mi hermana tiene más cuerpo que yo. Entonces hay cosas que a mí me quedan bonitas, pero normalitas. Y cuando ella se lo pone, ok, la curva hace boom. Entonces digo, realmente no sé por qué te lo estoy regalando. Cuando ella te da algo, tú cógelo y mándate a correr. Exacto. No dejes que hable. No dejes que se... En ley de ropa, en ley de ropa, todas las personas que saben que yo les he regalado ropa, o sea, mis amistades o familiares que yo les he regalado ropa, saben que tienen obligatoriamente que probarse cada ropa antes de salir de mi casa. A mí me gusta que me modelen y me muestren cómo les queda la ropa. Y según su cara, yo sé si vale o no la pena. Porque mi ropa no cuesta un dólar. Mi ropa no es Mickey Mouse. Entonces yo digo, yo no le voy a regalar una ropa hiper cara a alguien que no valora el precio de lo que yo le estoy regalando. Por tanto, además, modelame. Y tu cara me dice si te la quito o te la doy. Otras cosas que también me suceden con los regalos es que yo te regalo algo, vamos a suponer un adorno, que ya yo no lo voy a usar en mi casa porque cambié el estilo. Te lo doy y pasó el tiempo, vine a tu casa y dije, ay, yo tenía esto. A mí todo se me olvida. Y me dicen, eso me lo regalaste tú y yo. ¿Qué, qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué yo te regalé eso? Eso me pasó con el carro. A mí me gusta. Mira qué lindo. A mí eso me ha pasado. Cada vez que yo vengo con el carro negro aquí me dicen, ¿por qué te di ese carro a ti? A mí ese es uno de los carros que más me ha gustado, en serio. Yo he tenido dos Mercedes. El único que ha regalado es ese. Y entonces ese es el que te molesta. Ese es el que le gusta. ¿Por qué yo le di ese carro a Eddie? Pero yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? A ti no. Tú regalas algo y ya. Ya, te lo regalé, ya. No pide. Porque el regalo de ella tiene más valor, aunque tú no lo creas. Porque ella te lo regala gustándole. Exacto. Pero dice, se lo gana a ella porque a lo mejor lo necesitaba o porque le queda bonito. Pero después que te lo haga ella dice, pero si a ti me gustaba porque yo se lo vi, tenía que haberle dicho que no. Bueno, imagínate que yo tengo zapatos. A mí los pies me crecieron. Yo no sé en qué momento. Hombre, por ahí. A mí los pies me crecieron. Pero a mí también me crecieron. Sí, pero tú tuviste un bebé. Tú tuviste un bebé. Sí, y dicen que cuando uno se embaraza y va, recrecen los pies. Exacto. Yo no he tenido bebé. Y sí me creció. Y a mí los pies me crecieron. A mí el año pasado el pie me cambió de número. ¿Qué es eso? Sí. Yo toda mi vida he usado el seis y medio. Toda mi vida. Y soy el siete, el seis y medio. No lo puedo ponerme pero ni en la punta del dedo. El pie me creció. ¿No será que las fábricas disminuyeron? Pero las fábricas de todos los zapatos. No puede ser. ¿Tú no usas nada más los butins? No, yo tengo varias marcas que uso. Principalmente los tenis. O sea, yo me ponía mis seis y medio de toda la vida. Yo llevo años entrenando mis zapatos de toda la vida. Ustedes saben, los tenis de gimnasio duran una eternidad. Y yo lo mismo, lo mismo. Y un día en el gimnasio. Oye, no puedo hacer esto. Me duele la punta del dedo gordo. Y yo, no, es que las uñas me han crecido. Voy a cortarme las uñas. Me corto las uñas pero que me queda la piel. Ahí me pongo el zapato y voy a hacer ejercicio. No puedo. Me queda apretado el zapato. Voy a cambiar el zapato que a lo mejor ese me lo compré un poquito ajustado. Y cambio de zapato y no sé qué. Me pasa con todos los seis y medio. Llamo a mi prima y le empiezo a regalar mis zapatos seis y medio con un dolor. Y el pie es de puño chiquito. Ahora uso el siete. Seis y medio en algunas sandalias. Me usa seis y medio. Lorena. Ah, mira. Pero me lo dice hoy. Tú sabes la cantidad de zapatos que yo regalé. Ah, veis. Adivina Dios. Aquí se la divina. ¿A quién tú estás preocupada? Pues, si te crees en pie. Bueno, imagínense que este cuento está muy bonito. Hasta la parte donde los tenis me quedan apretados. Y eso regalo a mi prima. Mi prima Susan Ladies. Pero resulta que entre todos esos zapatos hay unos que son Luis Butón. Y esos no se van. Y yo decía, me los voy a poner. ¿A qué? Me da igual. Bueno, me voy de viaje. Me voy para Dominicana y me pongo mis zapatos apretados. Luis Butón. Porque si a mí me servían con lo caro que me costaron. ¿Cómo ahora? No te lo vas a poner. Y yo me pongo mi lugar. Viaje incómoda. Mira, yo no te puedo explicar. El dedo gordo lo tenía montado arriba del dedo chiquito. Era así, mira. Era un gato abretado así, mira. Así, no podía caminar por todo el aeropuerto. Zapatos que ya yo me había puesto. Ya yo, yo no sé cómo sucedió eso de que de pronto el pie me creció. Tuve que llamar a mi prima. Decirle, mira, mi prima, sucedió esto, este zapato. No te lo quiero regalar. Porque yo soy sincera. Yo no te lo quiero regalar. Yo te lo voy a regalar. Porque tú tienes un pie más chiquito que yo. Sé que te va a quedar bien. Además, yo sé que mi prima es muy cuidadosa. No es cualquier persona. Y yo le dije. Y ella me dijo. Pero tú, ¿en serio vas a regalarme uno? Ella no se lo podía creer. Tú me vas a regalar uno de los butos. Ella lo buscó en Google para ver el precio. Ay, Dios. Cuando ella ve el precio de zapatos. Ella me dijo. Eso no es cierto. No, nosotros tenemos confianza. Ella me dijo. Tú, ¿en serio? ¿Me vas a regalar eso? Y yo le dije. Eso conta de tres cumpleaños, cuatro catorce de febrero y cinco fin de año. Y cinco navidades. Mira el día de. Y este es el pie. Así andaba yo el día de los zapatos. El Punta Cana. Esa foto fue ya en la cama. Señores, y le regalé los zapatos. Pero te digo. Cada vez que le pide un favor. Le digo. Acuérdate. De que yo te regalé unos zapatos súper caros. Y se los podía haber regalado a otra persona. Y te los di a ti. A mi hija, por ejemplo. Exacto. Así que por lo tanto y demás. Te portas bien. Les voy a dejar un videíto. Para que vean cómo funcionan las cosas. La mente y la vida. Cuando tú te tienes que operar. No sé qué voy a hacer con mi vida. Acabo de cobrar. Y tuve que soltar casi todo el dinero en la renta de una casa. Una casa que no es mía. Que si te pones a pensar. Yo le estoy regalando dinero al dueño de esa casa. Sí. Claro. Yo vivo ahí. Pero la casa no es mía. Es de él. Y si no le pago. Me bota de la casa. Pero y si el mes que viene. Me opero los senos. Claro. Es una idea maravillosa. Porque si me opero los senos. Es una inversión. Con los senos grandes. Seduzco al dueño del negocio donde yo trabajo. Me caso con él. Dividimos el negocio a la mitad. Cuando me divorcie. Con ese dinero compro mi casa. Y solamente me quedaría pagar la hipoteca de mi propia casa. Y al final. Los senos me dieron el dinero para tener mi propia casa. Y así. No darle dinero al dueño de la casa alquilada. Es que soy brillante. ¿Cómo no? Se me había ocurrido esto antes. Entonces quedo así. El mes que viene cuando yo cobre. Voy a Michael's Mary Sorger. Y le digo que me quiero hacer los senos. Pero que lo quiero hacer con planes de financiamiento. Porque de esa manera lo pago poquito a poco. Me quedo con dinero. Para entonces yo poderme comprar los sujetadores. Que aguanten estos senos preciosos y perfectos. Que van a seducir al dueño del negocio. Que me hará millonaria. El chapón de regia. Con la maquinita. Para que tú veas que te cambia la vida. Y te devuelve la sonrisa a tu carita. Lo mismo para las mujeres. Y los hombres que lo necesitan. Oye, por cierto, algo importante antes de avanzar con el show. Recuerden, por favor, el 14 de septiembre. Me presento en Puerto Rico. En el Centro de Bellas Artes de San Juan. En la Sala de Drama. Esto va a ser un espectáculo súper, súper divertido. Pero además hay sorpresas en el espectáculo. Y tengo la bendición de que va a estar participando conmigo. Mi sobrina Ashley. Que no quiero dar detalles de nada. Pero ella va a estar ahí. Así que cuento con el apoyo de ustedes. Para que no solamente me apoyen. Y se rían. Y la pasen bien. Sino para que apoyen a mi sobrina. En sus primeros pasos como profesional. En el mundo de la escena. Mi sobrina está aquí. Pero ella ha decidido. No salir en el podcast. Dijo que no. Dice que no. Que ella siente que ella no sabe hablar con el micrófono. ¿Verdad Ashley? Ven acá. Ven. Ven acá. Sí, porque es que ella tiene que dar la cara. Porque todo el mundo te va a ir a ver a ti en Puerto Rico. Todo el mundo. Ella fue adaptada. No, no lo hagas. En nuestra cámara. No, eso está claro. Es nada más para que te vean. En nuestra cámara grande. Ya, perfecto, mi amor. Es que estamos haciendo. Es que no les puedo contar lo que estamos haciendo. Es que ya ustedes todos lo quieren saber. Bueno. Cosas que pasan. Otra cosa. Por ejemplo, mi hermana. ¿Tienes alguna manía rara? Como estas mías. Ah, mira. ¿Tú sabes qué manía tengo yo? Una manía súper común. Tú me dices a mí. Mi hermana. Estoy en una situación económica mal. Tú me puedes prestar mil dólares. Claro. Yo no quiero prestarte mil dólares. Pero yo digo. Bueno, a ver. Que mi hermana. Ay. Hay que hacer, ¿no? Coge los mil dólares. Ok. Y ella me dice. Mira, yo te voy a pagar los mil dólares a plazo. Me voy a demorar. Porque te voy a pagar cien dólares. No sé. Cada dos semanas. Ah, ok. Mi hermana. Entro a un acuerdo de pago. Yo sí soy. Oye, acuérdate de pago, eh. Oye, hoy es lunes. Yo no voy a dejar pasar la oportunidad que me pagues a tiempo. Yo soy un banco. Y si no, te cobro intereses. Pero bueno. Eso está perfecto. Ahora, tú me pides a mí. Cinco dolaritos. Cuatro dolaritos. Tres, dos, un dolarito. Y te lo presto con el dolor más grande del mundo. Pues sabes que ese no se devuelve. Exacto. Me cuesta prestar. Porque mucho dinero te lo van a devolver. Porque además tú vas a buscarlo y vas a luchar el dinero. Pero el dólar. Nadie te lo devuelve. Nadie te lo devuelve. ¿Tú sabes cuántos cinco pesos he prestado que no me han devuelto? Casi mil. Exacto. Y entonces lo más lindo es que yo veo que ya no te doy dinero. Y yo digo, no me lo va a devolver. ¿Por qué? Pero lo dice por dentro. Claro, yo no se lo digo. Entonces yo digo, al otro día mi hermana, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Qué haces? ¿Quieres venir a casa? No. Y yo veo que ella no viene. Y que sea la que los cinco pesos no se van a devolver. Oye, ponga en ejemplo a otra persona que van a pensar que soy yo. ¿Cuál es la respuesta mía a este punto? Le digo, vamos a ir a comer, dale. Yo pago la cena, le invitamos. Fíjate que yo pago la cena y le digo, pon tú la propina. Cinco dólares. Yo prefiero pagar una comida para que me devuelven los cinco dólares. Ay, no voy a recuperar dinero. Claro. Fíjate que yo puedo prestarte algo grande porque sé que se va a luchar por devolver y que tú por vergüenza, a no ser que sea un sinvergüenza. Y que no te va a dar pena pedirlo. Oye, son mil pesos, devuélveme. Exacto. Pero los chiquitos, no. No había pensado en eso. Igual que cuando yo le tengo que hacer. Si alguien me pide cinco pesos, le digo, no, aquí tienes cien. Exacto. Resuelve todo tu problema. Me dame cien pesos. Eso es mejor. Eso es mejor y te va a funcionar. Y no lo tengo que invitar a comer. Claro. Y otra cosa, por ejemplo, yo cuando le hago los cheques al equipo de trabajo, a veces el cheque tiene menuditos. Y yo digo, ay, pagarle el menudito. El menudito no. Pero tu tío sí te cobra el menudo. Mi tío sí. El tío mío es el que hace las artinerías de mi casa, que ese es su negocio. Y él cuando me cobra. 86 centavos. Con 86 centavos. 600, no sé cuánto, 86 centavos. Yo digo, ¿qué? El tío. 86 centavos. A mí no me gusta, no me gusta botar menudos. Por ejemplo, yo cojo dinero, el dinero se cambia, se compra algo, el dinero empieza a estar suelto. Hay monedas. ¿Y qué me sucede a mí con las monedas? Que no las puedo entregar. O sea, si yo te tengo que dar una propina, yo te lo doy en billete cerrado, pero no te puedo dejar el menudo de propina. No me sale, no puedo. Siento que el menudo es mío. Y que yo no tengo por qué dártelo. Entonces yo te digo, mira, la propina, la gente deja, no sé, 5 dólares más los menudos y se los deja. Y yo digo, no, 5 dólares o 6 dólares, dame el menudo a mí. Y me quedo con el menudo. Yo tengo un cerdito lleno de monedas. Lleno de monedas. Porque yo digo, a ver, 86 kilos, 86 centavos, ¿en qué me va a funcionar? Nada. Pero 86 centavos más, 86 centavos más, 86 centavos más. Cuando tú sumas, excuse me. Entonces yo tengo mi cerdo lleno de monedas. Y cada vez que alguien tiene un cambio, ah, que se queda con menudo, si no los quiere, me los puedes dar a mí. Y yo le cojo el menudo a todo el mundo. Carro que yo me monte, que tú me ves cogiendo los menudos que tiene ahí en el... Yo le cojo los menudos a todo el mundo. A Ashley también. Y critica al tío que le cobran los menudos. Ashley también. Ella todos los menudos para su alcancía, todos. Sí, pero no los míos. Yo pongo, yo llevo, tú sabes cómo tú te sientes en la computadora, tienes cosas en los bochillos. Saca la llave, saca esto, saca lo otro. Cuando si sacas el menudo y lo pones en el buró, te levantas a hacer lo que sea, incluso sin levantarme, han venido y me han hecho. Y me lo llevan, cualquiera, la que pase por el lado mío. Sí. Hay como seis mujeres ahí en la casa. Imagínate tú. Y la primera que pasa, se fue. Bueno, yo te digo. Mi casa parece una cochiquera, todo el mundo tiene un fuerte. Yo me he puesto bravo y he tenido discusión seria, discusión, discusión. Porque mi pareja ha entregado menudo en propina. Y le digo, ¿sabes que estoy llenando un cerdito? Se jodió la comida. ¿Qué necesidad tú tienes? Darle el billete cerrado. Yo le estoy diciendo que no des propina. Le puedes dar 30 dólares de propina, 40, 50, 60. Dame el menudo. Ese es mío, me pertenece. Estoy llenando un cerdito. Ayuda a tu mujer. ¿La relación en qué consiste? Dame mi menudo. El menudo tiene un sentimiento de propiedad. Es diferente. Sí, porque... Uno tiene otro sentimiento. Es decir, primero, el que lo recibe dice, ah, mira cómo me dejaron la aquilera esta. Exacto. Y segundo, el que lo va a dar dice, pero si yo puedo tener ese menudo para una alcancía, ¿por qué tengo que dejárselo a esta persona? Su propina, la que se ganó, aquí está, 6 pesos. Exacto. 7 pesos. Y tú tienes tu alcancía creciendo, ¿es verdad? No, no. Pero hay muchas manías, por ejemplo, yo tengo que... Ay, ¿te necesitas algo, mi amor, que te vea inquieta? Te estás haciendo pipí. Ábrele ahí. Ah, ok. Eddie, no tienes que decir qué se está haciendo. Porque ahora todo el mundo sabe lo que se está haciendo. Tienes que abrirle, tienes que ir a abrirle. Ah, ya, ya, perfecto. Señores, esto es un programa en vivo que cualquier cosa puede pasar. Otra cosa, por ejemplo, otra manía que tengo yo. Tú estás en mi casa. Está lloviendo. Yo necesito que tú te quites los zapatos. Yo tengo en la puerta, en la entrada de mi casa, un cosito para que tú te limpies los pies y entres. Pero si estás lloviendo, necesito que te quites los zapatos. A mí me molesta. Como también me molesta muchísimo que usen mi almohada. Yo duermo con mi pareja, pero mi almohada no me gusta que pongan la cabeza porque me la calientas. ¿En serio? Sí. A mí no me gusta la almohada caliente. A mí me gusta mi almohada fría. Y yo calentarla con mi cuerpo. Entonces, yo estoy durmiendo con mi pareja y él coge su almohada perfecto. Pero a veces su almohada se le corrió por una esquina y cogió la mía. Y cuando me va a acostar y yo no veo mi almohada, es como... Me transformo. Pero a mí me pasa con mi almohada. Porque Ernesto coge mi almohada para ver el televisor. Y para mí eso es porque mi almohada... Ernesto es una almohada muy finita que parece que está en la cama. Y la mía es muy grande y dura. Y él la coge para ver el televisor. Y a mí me enciende porque es como que es mi almohada. No me la toques. Bueno, pues a mí me pasa porque a mí me gusta dormir y calentar yo mi almohada. Y calentar yo mi lado. No te acuerdes en mi lado. A verte para el tuyo y este es mi lado. Entonces yo lo caliento con mi cuerpo. No me lo calientes ya tú porque ya cuando yo llego está caliente. A mí me gusta calentarlo. Es frío y yo, ay, qué rico. Y calentarlo. Yo lo puedo con la almohada caliente. Mi almohada caliente, yo le doy puesta. Yo le doy dos almohadas. Una grande, dura y una flaquita suave. Depende de cómo tenga. Yo le doy de cómo tenga la noche. A veces duermo sin ninguna. A veces duermo con las dos. Una arriba, una abajo, tapándome la cabeza. Bueno, yo duermo con almohada. Yo inicio el sueño con almohada. Y a mitad de noche quito la almohada y duermo sin almohada. Y duermo de la mitad de la cama para abajo. O sea, yo no duermo. ¿De más problema que yo? De la mitad para abajo, sí. Yo estoy constantemente mirando la almohada la noche entera, pero no por eso. No como Edith, sino porque como que coge el morde de mi cabeza. Y se calienta. Y me molesta. Se calienta. Como que ya no me queda igual duro aquí. Entonces la viro para que no... Mi mamá, pero duerme con una piedra. No te va a pasar eso. Otra de mis costumbres o manías es que, por ejemplo, ¿cuántos cepillos de dientes tienes tuyo, tuyo en el baño? Uno. Uno. Mi hermana, ¿cuántos cepillos de dientes tienes tú? Bueno, yo tengo uno, pero mi hija tiene dos. Tiene dos. Yo tengo cuatro cepillos de dientes míos en mi baño. Uno para las muelas de arriba, uno para las muelas de abajo, uno para los dientes de adelante y de arriba, y uno para los dientes de atrás. Y uno para la lengua. Yo tengo el cepillo de lengua, ese que es planito, y además no te das quedo, puedes lavarte hasta atrás, porque yo si me lavo hasta atrás. Te lavas la lenguita con ese planito. Tengo uno de cerdas medianamente casi duro, y tengo uno de cerdas súper suave, y tengo uno que es con agua a presión. Suelta agua y al mismo tiempo te cepilla. Ah, no, y tengo otro eléctrico que da vuelta. ¿Qué es el que menos uso? Porque siento que no me cepilla bien, siento que hace más ruido que lo que cepilla. Entonces lo tengo ahí para... A veces lo uso, pero no es el que más uso. ¿Y no tienes el pic que te tira agua de los dientes? No, porque tengo la máquina. La máquina a presión. Sí, pero el que tengo es una máquina que se conecta a la corriente con agua, y a presión te cepilla y entra agua a presión. Se funciona como hilo dental. Pero además de eso, después yo me paso el hilo dental, pero además de eso yo hago mis buchecitos de agua. El hilo tengo yo, el hilo dental y el buchecitos de agua. ¿Qué hilo dental te gusta a ti? ¿El que es el hilo que tú te enrollas en el dedo y pasas, o el hilo dental que es un plastiquito que está limpia y atrás tira un pinchito? El plastiquito. Ese es el que me gusta. Y me gusta estarlo, ejemplo, yo lo uso y cuando ya, pues, ¿sabes? Usar el mismo pedazo para todos los dientes no me gusta. El mismo en todos los dientes. Que el hilo viene doble. ¿Cómo doble? No es un solo hilo, vienen dos hilos. Cuando baja y cuando sube, bajan dos hilos y suben dos hilos. Oh, ah, mira, ese no lo había visto. Los que yo me compro tienen olor a menta. Ah, sí. No, pero hay algunos que no tienen olores, ¿no? O todos huelen. Yo creo que todos huelen a menta. Ah, no sé. Bueno, ahora mismo me perdí, no sé. De todas maneras, si tú... El pinchito de atrás no me gusta. No te molesta. Te molesta. De todas maneras, para una higiene adecuada, tú tienes que llegarte a una clínica dental adecuada, que es Enles Smile, la clínica que yo les recomiendo a ustedes para hacerse cualquier procedimiento dental. Ahí en Enles Smile fue donde yo aprendí el tipo de cepillo dental que me recomendaban. Aprendí cada cuánto te tienes que cambiar el cepillo dental. Yo tengo una caja de cepillo dental ahí en mi baño. O sea, tú vienes, te quedas en mi casa y cepillo es lo que sobra aquí. En Enles Smile te puedes hacer blanqueamientos dentales, limpiezas profundas, los aparatos invisibles si los tienes montados, cualquier trabajo de ortodoncia para tu hijo, también pueden ir personas mayores, se hacen las fijaciones con tornillo o prótesis, no sé cómo se le llama al diente, que va fijado con tornillo, implante. Te puedes hacer el diseño de sonrisa, que es lo que tengo hecho yo, de manera natural, siempre, siempre en Enles Smile. Dime alguna manía que tú digas. Yo creo que esto lo tengo solamente yo. Una costumbre, una manía, una cosa rara. Yo creo que esto no lo hace nadie, nada más que yo. ¿Tienes alguna? Yo no. ¿Seguro? Yo tengo muchas manías, pero no creo así única. Una que, Ali, pues lo de la almohada es una cosa muy tuya. O sea. Bueno, si la almohada yo creo que es la manía es más fuerte. ¿Por eso te pregunto? Tengo como cuatro jabones para mí solamente. Mira, dice que no tiene manías anormales. Cuatro jabones. Sí. Uno es de nácar, el otro de... Uno es para la cara, uno para el cuerpo, uno para mis partes, y uno aparte que es para mis pies. Totalmente, que solo lo uso en los pies. Y dice que no tiene manías anormales. Y yo con el mismo shampoo que me lavo a la cabeza, me lavo los ojos, baño al perro y me lavo a la pie. Y en el baño tengo eso también, dos shampoos y dos conditions. Hoy me lavo la cabeza con este shampoo y la próxima vez me la lavo con el otro. Y lo varío. Pero mira, yo creo que eso es cosa ya de mujeres como tal. Sí. Porque por ejemplo... ¿De mujeres en loja? No, no, no. Todas las mujeres. No creo que todas. Todas las mujeres. Porque por ejemplo, yo tengo varios tipos de shampoo en mi baño. Cuando tú entras al baño, tú vas a encontrar por el juego de las marcas tres o cuatro tipos de shampoo. Porque yo siento que mi pelo se aburre de ese shampoo y no reacciona igual. Entonces yo empiezo con este verde y me lavo con él la primera semana, segunda semana. La tercera semana, yo pasé a este que es de aguacates. Y dos semanas después paso a este que es un limpiador no sé qué. Este es un cítrico. Este... Y yo voy cambiando de shampoo. O sea, yo tengo varios tipos de shampoo en mi baño. Y yo varío. Yo nunca me lavo con el mismo shampoo. Cuando se me acabó, ese ya yo no lo vuelvo a comprar. Yo compro otra marca diferente. Y así yo voy variando, 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 a no ser de que una de las marcas yo sienta que fue muy mala y no la compro más. ¡Oh, my God! Estoy engordando demasiado. Yo no sé cómo pasó eso, mi vida. Estoy hecho un cerdo. Estoy hecho una gorda. Estoy llena de rocas por todas partes. Estoy demasiado gorda. Mi amor, no me den más Coca-Cola. No me den más bebidas de esas llenas de azúcar que me tienen gorda. ¡Ay! ¡Ay, yo quiero! No, no, no. Me dijiste que no. Por favor, un buchito. Que no te voy a dar Coca-Cola. Sí, buchito. Por favor, escudo me lo pide. Y Maray, no te voy a... Suelta la Coca... Y Maray, no te voy a Coca-Cola, te dije. Por favor, un buchito. Sí, mira. Rápido. Un buche. ¿Viste? ¿Viste cómo no puedo confiar en ti? Es que todos los hombres son iguales. No, no. Tú me diste la Coca-Cola cuando tú y yo hablamos hace un par de horas de que yo te dije que no me la dieras, que no me la brindaras porque estoy engordando. ¿En quién único puedo confiar? Es en My Cosmere y Sol. Y porque ellos nunca me van a fallar. Voy a operarme ahora. Es que escúchame, y Maray. No, no. ¿Y sabes qué? Me la voy a tomar porque de todas maneras me voy a operar. Sí, el pelo... Hay champú que te dan peso en el pelo. Claro, tú no sabes de eso por falta de pelo. Pero hay champú que te dan peso, que te ponen el pelo pesado. ¿Entiendes? Te lo ponen denso. Y ese champú no es bueno. Y menos si tienes tres pelos en la cabeza como yo, que soy de poco pelo y lacio. Yo no debo haber tenido en cuenta esas cosas cuando en mi juventud, ¿no? No sé. Es muy probable. Por ejemplo, para lavarme la cara, yo no me lavo la cara con mi jabón de baño porque reseca, súper reseca la cara, es súper dañino. Entonces yo tengo un jabón de baño que es un poquito fuerte, digo de cara, un poquito fuerte, que es para cuando yo tengo un exceso de maquillaje que yo quiero restregarme mi cara súper bien, pero no lo uso constantemente. Tengo un esfoliante para también cada 15 días esfoliarme la piel que tiene como cristalillos adentro que te renueva todo. ¿Por qué los hombres tenemos mejor pie que las mujeres? Eso quiero saber yo. ¿Por qué los hombres tenemos mejor pie que las mujeres? Porque ustedes no se maquillan ni se hacen nada y nosotros tenemos que hacernos de todo. Nosotros, mira, mira esto, 60 años tengo, mira, ni una arruga. Eddie, no es el tema. Ay, mi brazo. ¿Ves? Sí, que es suave, que parece que no te lavaste la cara. O sea, si tienes la cara limpia y sin maquillaje, te lo recomiendo porque te la laves y suave. Pero lo lindo es que nosotras tenemos cuántos pomos de cremas tenemos las mujeres. Tú abres una gaveta mía y tú vas a ver primero el toner, después la crema para las arrobas, después la crema para los ojos, las hidratantes, el protector solar, el primer antes de maquillaje, todo eso, el aceite, el no sé qué, todo lo que usted echa para después ponerte el maquillaje que son tortas y tortas más. Ahora volvemos al principio cuando Marais regala las cosas y Marais me regaló a mí el lavamanos porque ella fue a hacer el baño nuevo de un baño nuevo que ya tenía. Ella hizo el baño nuevo, me regaló el mueble completo del baño. El mueble tiene 12 gavetas y las 12 gavetas estaban llenas de crema. Sí, pero eso es una mujer. El baño de mi casa es doble. El lavamanos es doble. Por la Edi, con la parte que solamente que no se ve, que no se ve. Y yo ponla, ponla y ella así. Esto es entretenido, esto es entretenido de verdad en el show porque ya me quedo frío. La mano de mi casa es doble. Entonces, la parte mía que yo nada más la uso para lavarme la cara y echarme mis cremas. Y mi parte está llena de cremas, de cosas, llena. Pero sin embargo los dientes me las lavo en la parte de mi esposa. No en la mía. La zapicadera es para él. Sí. Y después le dice que fue él el que se apicó. Exacto. Mira, yo tengo una gaveta que es solamente de cosas de viaje. ¿No? Que es como el shampoo en pequeño, el condition, el desodorante, el todo de viaje porque yo me gusta viajar con maletas de mano a no ser que me pase para un lugar de invierno o que me pase muchos días, ¿no? Que ya tengo que llevar una maleta grande. Pero yo trato de viajar con maleta de mano y bien práctico. Muchas cosas pero todo apretado en una maleta de mano. Y yo tengo una gaveta que es la de viaje que si tú la abres, bueno, se traba. Está cargada pero a un nivel que no abre de champusitos, acondicionadorcitos, desodoranticos, cepillitos, perfumitos de viaje, cepillitos de viaje, peinecitos de viaje, todo en dimensión diminuta pero te puedo decir que mucho, jabones, o sea, todo, 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 todo porque yo viajo con mis cosas. Imagínate que cuando yo estuve en Dubái imagínate, yo decía, excuse me, esto es otro level y yo en Dubái cuando yo me quedé en el super mega hotelón aquel que es el hotel más caro que hay yo dije, los productos aquí, los que te dan aquí en el hotelito me los voy a quedar. Se llama el Burj Al Arab. Burj Al Arab. Burj Al Arab. Ese es el que parece una vela en Dubái. Ahí me quedé, ahí yo me quedé cuando fui a Dubái, me quedé una semana entera ahí. Yo vi en el año 2003 cuando hicieron ese hotel. Es un espectáculo. La frase que definía al hotel, ¿sabes cuál era? Aquí, contrario a lo que dice el refrán, todo lo que brilla es oro. Todo es oro. De hecho, yo comí oro por primera vez ahí. Comida oro. Yo comí oro, imagínate que hay mis cosas que yo no como y yo ahí me las comí porque tenía oro. Yo dije, ahora va algo. No, si viene oro hay que comerse. Pero además, las escaleras eran de oro, la cama era un espectáculo con una vista allá a la piscina. Yo me quedé en una habitación de reyes, literalmente. En el lobby cabe la estatua de la libertad. En el lobby. Sí, es enorme. El puntal cabe. Es enorme. Yo tengo que ir a Dubai. Ese es uno de los viajes que tengo que ir. A ese hotel puedes ir a visitarlo aunque no te quedes y es maravilloso. Claro, si te quedas es un plus. Tú sabes que tengo una manía rara y ahora es la única que tengo creo que cuando alguien hace comentarios negativos en tu página o en la mía yo les respondo pero no lo mando escribo, 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 lo leo, lo borro. Porque lo usas como desahogo, ¿no? Ya, claro, le respondiste en tu mente pero no. Me descargué completo, lo leí, lo borré y esa persona para mí no existe ya. ¿Por qué te desahogas? Pero eso no, yo creo que es una locura, ¿no? Sí, porque después pasas todo el trabajo y no lo envías, le doy yo mismo al botón y te lo envío. Si te paso por el lado o le toco al botón, ¿cómo tú vas a escribir y no lo vas a enviar? No lo mando. Yo sí, yo sí. Entonces, mira, cuando yo fui a Dubái que era lo que les estaba diciendo, yo inteligentemente, bueno, la inteligencia no vino de mí sino de mi pareja que fue quien planificó el viaje de sorpresa, nosotros fuimos por 15 días a Dubái que la gente dice qué locura, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer si tú no tienes planes o no tienes qué hacer? Pero en Dubái hay muchas cosas que hacer. Yo vi un reality de un influencer que no quiero mencionar su nombre, que él dice que fue a Dubái y la pasó muy mal, que pasó calor, que al final no es nada del otro mundo como un tocamayo que lo puede montar en otro lado, y que comió McDonald's porque no le gustó la comida. Cuando a mí me invitan a Dubái yo dije, ay, pero ¿y esto qué cosa es? ¿a pasar trabajo a Dubái? Señores, otra cosa, no es Dubái, es a donde fuiste a Dubái. Hay niveles y niveles en Dubái. La plata. Es la plata con la que fuiste a Dubái. Mi amor, yo no me quería ir. Yo decía, esto es vida. Yo decía, yo no me voy a querer, yo lo sé, yo conozco mi gusto, pero además, tiene cara de árabe, así, a cara, de medio ambiente, de medio ambiente, de los ojos rasgados, el pelo negro, mi amor, si son hermosas, tú loca, ellas son hermosas, preciosas. Tienes que ver imágenes de ellas para que vean lo linda que son, en serio. Sí, la voy a mirar. No, búscala, Edi, porque esto me frustra. Son mujeres preciosas, o sea, una de las mujeres más lindas que hay. Las mujeres. Bueno, si me voy a ver así, entonces. Los ojos son rasgados y son hermosos. Son ojos rasgados. Claro, mi vida, ¿qué has dicho? Imagínense ustedes que cuando nosotros planificamos el viaje a Dubái, nosotros, él me lleva a un súper hotel en Dubái, pero no a ese. Que de hecho, yo pensé que iba a ir a conocerlo, pero no que iba a ir realmente a quedarme en ese hotel. Bueno, nos vamos a Dubái, nos quedamos en el hotelito bueno, pero en medio de la ciudad a conocer para caminar y demás. Y claro, ¿cuál fue su estrategia? Porque ya él conocía, ya él sabía cómo hacer las cosas. Él me dice, si me la llevo para el Burjara, que es un hotel hiper mega caro, por 15 días, en el tiempo de excursión estamos perdiendo horas de este hotel. Y en ese hotel, señores, tú de ahí no tienes que salir a nada. A nada. Entonces, ¿qué hicimos? La primera semana nos dimos un viaje de excursiones, de darle para el desierto, de bóntate en las montañas, de que si los camellos, que si los, ¿cómo se llama? Los motogromes. No, son unos carros de gomas grandes para subirte la arena que no se miran. Y tú ves aquellos haciendo esfuerzos. Bueno, tuvimos toda la experiencia de conocer todos los lugares, de ir aquí, de ir allá. la segunda semana me lleva de sorpresa en un taxi, que ahora vamos a hablar del taxi, en un taxi. Son los únicos que pueden entrar a la isla, ¿lo sabes? ¿Qué carro era el del taxi? Roll, roll, roll. Son los únicos que pueden entrar a la isla. Yo vi el documental completo. Pero, ¿quieres que te diga? Me monto, él me dice, yo oigo un inglés que le dice al señor del hotel que ya no, que si el taxi no es, el taxi está esperando afuera. Y yo salgo y yo espero el taxi amarillito. Y yo salgo, me paro afuera y estoy así y Fabián muerto de la risa. Y Fabián, mi amor, monto en el taxi y veo que el hombre abre las puertas de Roll, roll y yo digo, ¿dónde está el taxi? Y me dice, ¿es ese? Y yo, ¡ah, no jodas! Y me dice, sí. Y yo, te tiraste. Me monto en el Roll, roll y tú sabes que los asientos del carro tenían el logo del hotel. Todos los Roll Roy tenían el logo del hotel. Todos. Y cuando vamos entrando a la islita del hotel, todos eran Roll Roy. Todos eran unos tipos así con unas cosas en la cara que decían, pero quiero verte la cara. Déjame verte, milloneta. Déjame verte esa cara. Miren, este hotel, esto es una maravilla. Los precios súper caros. El quedarse fue una locura. Hiper mega caro también. Es para vivir la experiencia, no para hacerlo todos los días, ¿ok? Es para disfrutarla y decirle, estuvo aquí. La comida carísima, pero súper rica. El glamour, la elegancia. Bueno, yo me compré de todo. Del hotel, la bata con la que duermo y salgo del baño, es de ahí. Las sandalias mías, las sandalias que ellos te regalan para que andes y camines en la arena, las traje para aquí. Las sandalias de dormir, me daban unos sprays para echarme a la cara, que era como un agua para hidratarte porque el sol te deshidrataba. Y yo decía, dámelo todo. Bueno, ahí comí yo lo que nunca en mi vida hubiese comido en ningún lugar porque tenía pedazos de oro. En el 2004, la habitación real en ese hotel costaba 25 mil dólares en la noche y no incluía el desayuno. Bueno, imagínate en estos momentos que todo está así de cara. Y además, nosotros desayunamos, almorzamos y comimos en el hotel. Nosotros no salimos las segundas semanas del hotel a nada. Es que no tenías que salir. Tenía molestia. Es que los restaurantes, no, te lo puedo explicar. Los clubes nocturnos, o sea, lo que yo vivía ahí probablemente, muy probablemente, no se vuelva a repetir en otro lugar, te digo. O sea, yo puedo volver a ir y perfecto. Pero yo digo, algo de tanto, vaya, a lo mejor sí, la vida me sorprende, pero está duro de superar el lujo tan grande que tiene Dubái. Y cuántas, yo lo que nunca me encontré y estaba loca por encontrarme, era al tipo que andaba con el carro y el tigre adentro del carro. Yo estaba loca, pero tú sabes que siempre te ponen el tigre y el carro. Nunca había la gente con los tigres. ¿Dónde están los hombres con tigres? Eso hay en Dubái. Óyeme que los millonetas andan con tigres y leones en la casa como mascota. Pero no los pueden llevar a los TLS. Pero yo me caminé, yo me fui para la ciudad. No debe ser autorizado dejarlo sacar. Ay, fui a, salimos a, a la Marina de Dubái, una Marina super, nada, déjame decirte, la Marina de Dubái, no me, no me sorprendió nada con las cosas de Miami. Lo he escuchado, que la Marina en comparación con Miami es normal. O sea, no, es una Marina grande, no puedo decir que no, súper grande, le da la vuelta así, es una Marina enorme, pero no me sorprendió la Marina, es lo que quiero decir. Y me, lo que sí me dio cosa es que, qué nice son ellos que cuando yo llegué ahí, Fabián le decía, mira, ella no come esto, no come aquello, tienes algún potaje, yo quería, ya yo necesitaba mi cuerpo potaje, y le dice, no, tenemos unos chícharos blancos, no, como era una lenteja amarilla, que nunca la había probado en mi vida, lenteja amarilla, y yo le dije, quiero probar la lenteja amarilla, cuando yo la pruebo, a mí me pareció un espectáculo, y yo dije, oh my God, mi amor, esto me ha encantado, y dígole, a mí solo me falta aquí, un platanito de fruta para picarlo adentro, así para comérmelo como los niños. Apareció. Y dice Fabián, yo te la busco, le dije, mi amor, esto es un restaurante elegante, no te pongas a decir que platanito maduro con potaje, y me dice, tranquila, y llama al mesero, y le dice, no, mira, que ella quiere un potajito o no sé qué más, y el mesero le dice, sí, se lo traemos, y no, que puede ser raro, no, 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 lo que ella quiera, fueron y me lo trajeron, pero yo le decía, yo quiero el pescado, pero con los ojos verdes, y iban y me traían un pescado con ojos verdes, o sea, eran gente espectaculares, súper, es un viaje que tienen que dar, estoy haciendo una propaganda a Dubái, no pagaba, que les recomiendo que se lo den, si no tienen para pagarse el hospedaje en este maravilloso hotel que es hiper caro, fuiste a restaurar un submarino, sí, claro, y tengo fotos, yo comía con todos los animales ahí bajo el mar, como dicen por ahí, o sea, es un espectáculo el lugar, pero además la experiencia de visitarlo, de comer ahí, si te llevas un dinero, no lo malgastes quedándote, pero sí vete a comer a esos lugares, que de verdad, es un espectáculo y que les recomiendo que vayan. Ahora cuesta 18 mil dólares a la noche, la habitación, la Royal, la Real, y tienes acceso al helipuerto, sigue sin desayuno. Ah, pero sin desayuno. No, pero yo creo que, porque creo que cuando nosotros nos quedamos en los alrededores del hotel, hay otros hotelitos, mini hotelitos, que los desayunos de ahí tú tienes el mismo acceso de comer ahí, o sea, puedes entrar, o sea, si tú te quedas en ese hotel, todo lo que le rodea, hotelitos y demás, todo tú puedes hacer de todo en todo. Tú eres el dueño de Dubai. Tú eres el dueño de Dubai. Yo me acuerdo del reel, tenía que haberte lo mandado, yo tengo un reel hecho con el fondo así del hotel en la playa, de ahí, en la piscina de ahí, que da el fondo, que da, yo estaba ahí. Pero no hiciste tag a la influencia que le fue más en Dubai. Si yo digo quién fue, alguien que quiero mucho, pero esa persona casi me hace no ir a Dubai. Por eso ustedes tienen que siempre escuchar otras opiniones, nunca se vaya por la primera, que no siempre es la real. Recuerden de vivir la vida, que es muy importante y si la vas a vivir, por favor, vívela con Imara Viva. Los quiero. Nos vemos en Dubai. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias.